Muy buenas ciudadanos, con vosotros el ciudadano Nubis, bienvenidos a El Hangar. Bueno damas y caballeros, Intergalactic Aerospace Expo 2951 de la casa Crusader. Para empezar tenemos aquí las grandes vallenatos, transporte de vehículos a gran escala, el único transporte de vehículos grandes que se puede hacer ahora, tanques, cualquiera de los vehículos con el chasis Titan, este como se llame, y además bombardero, bombardero para tirar bombas para destrozar todo lo que se mueva. Ahí tenemos también los vehículos de Tambril que comparten escena. Y bueno vamos a ver el mapa para empezar, el mapa es una cosita pequeña, Crusader M2, Crusader C2 y Crusader A2, todas las hérculas preparadas, la Tambril Novat que es lo que ya hemos visto. Y tenemos en la sala de la izquierda las Crusader Ares, Inferno y Ion, la Mercury Star Runner, la gran favorita de mucha gente, yo incluido. Vamos a ver aquí en la zona inferior tenemos los Tambril Ciclón y Tambril, bueno todas las modulares de Tambril Ciclón que es básicamente el vehículo, el coche. Y después aquí abajo en lo que viene a ser holográficamente la Genesis Starliner, el 747 para mover a gente de un lado para otro, y después el Ranger que no viene a ser más que una moto que ya podrían haber sacado hace mucho tiempo pero no sé en qué estaban esperando. Hace muy poquito, han salido hace muy 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 poquito, así que ya las tenemos que tener relativamente frescas. Es una nave bastante imponente, con una capacidad de carga muy 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 importante. La única nave capaz de transportar tanques, estos tanques, al menos dos, mogollón de piezas pequeñas, de piezas pequeñas me refiero a vehículos pequeños. Y además esta armada, bueno pues depende del tipo que cojas, pero más o menos es capaz de defenderse bien. Un detalle que me gusta es que, no sé si me dejará, creo que sí, debe de dejarme. Yo creo que podría darle. Ahí está. Bueno, 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 gracias por esa suscripción una vez más. Buenas, paso poco por aquí por falta de tiempo, pero llevo desde el principio. Hasta tengo una tacita. No me digas. Gran trabajo, nos vemos en el universo. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. La verdad se agradece muchísimo. O sea, tienes una de las tazas. A mí se me rompió la mía hace poco. Yo creo que voy a hacer otra tirada de tazas y vamos a volver a sortear tazas del hangar como los viejos tiempos. Joder, eso sí que molaba. Eso sí que molaba. Bueno, observar la puerta de adelante, cómo se abre esa barriga y sale la rampa. Me la voy a jugar aquí, en la rampa. Impresionante. A mí me encanta esta puerta abierta, preparada para transportar todos los vehículos que necesites. Un espacio brutal. Y después también, por supuesto, la zona trasera. Que lo convierte en una nave de desembarco bastante útil, porque tú puedes dejar varias naves mirando hacia atrás, otras varias naves, vehículos, mirando hacia adelante y después saliendo. Saliendo, pues, como te parezca, ¿no? Incluso, yo que sé, utilizarlo como parte de un escenario de carreras. Aquí te haces un rally de cinco vueltas al círculo y que la gente tenga que pasar por aquí dentro y tirar para allá. Yo que sé. Esta nave está muy, muy, muy bien. Muy bien. Si queréis ver más en su parte interior, bueno, pues tenéis los naves express, que, como de costumbre, os remito a ellos. Porque además esta es relativamente reciente. Tres variantes, cada cual más armada que la anterior. Esta sigue siendo de transporte, pero está mejor protegida, mejor defendida. Mientras que la última, en lugar de llevar una zona de transporte completo, lo que tiene es acceso a la madre de todas las bombas. La MOAB, ¿no? Mother of all bombs. Aparte, ¿veis? Tiene esa torreta, tiene las torretas inferiores apuntando hacia atrás. O sea, no está precisamente... Vamos a llamar al ascensor. ¡Ascensor! No está precisamente indefensa. Es lo que es la palabra que busco. Se ve que este ascensor no la parece. La evidente diferencia con la de transporte puro y es que sacrifica parte de su capacidad de carga para llevar aquí a estas pequeñas amigas. Que más os vale que no os pille cerca el radio de explosión porque os hace mierda. Y hasta ahora es la bomba más potente que hay dentro del juego. Y esta es la única nave capaz de usarlo. Así que pues me parece muy interesante. Jugabilidad actual. La realidad es que me parece que prácticamente nula o muy poca. ¿Qué vas a hacer con una bomba de esas? Joder, a alguien que esté comprando en algún lado. En el futuro seguro, seguro que tiene utilidad. Sobre todo para tocar las narices a esa organización que nos cae tan bien. Y le vais a decir... De nada, hombre desnudo. Bueno, damos y caballeros. Pasamos aquí a los Nova Tank. De Tambril. O sea, Nova Tank no es. El tanque Nova de Tambril. El tanque puede pasar desapercibido en cuanto a tamaño. Pero la realidad es que fijaos el tamaño que tiene el tanque. En comparación con un humano. O sea, no se aprecia en realidad cuando estás en primera persona. Es un pedazo de tanque. Señor tanque. Bastante divertido de manejar. Y además, vemos que tenemos aquí la planta de energía. Tenemos algunos de los materiales de mantenimiento del propio tanque. Zonas para dejar las armas. Tenemos por aquí acceso a la torreta del cañón. Y después piloto y copiloto. Además de aquí más acceso a la energía y tal y cual. Sencillito, pequeño. Pero es que es justo lo que se necesita. No hace falta más para un tanque. Potencia de fuego más que respetable. Daos Cuervo, welcome, bienvenido. ¿Qué tal? El realismo de las orugas está muy bien logrado. Yo tengo una pelea... Pero no es pelea. Tengo un mosqueo personal con... Tengo una pelea personal con esta gente. Y ahora te voy a decir qué pasa. Enter remote turret. Estaría guapísimo poder dispararle a alguien. Pero bueno, ya está. Aquí tenemos aquí el... El acceso a Tambril Nova. A este tanque protegido. Nunca me he tenido que enfrentarme a uno de estos. Pero la verdad es que mola bastante. Mola bastante. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Las orugas. Lo que habéis comentado. Por lo visto estuvieron diciendo que en el tema de las orugas... Bueno, pues aquí se ven las ruedas así en plan... Pochas aquí encima de la oruga. Pues al parecer la oruga sí que se mueve de manera correcta. Y son piezas que están enganchadas y no sé qué. No sé. A esto me lo vendieron como que era una oruga de verdad prácticamente. Y después de decir eso... Te dicen que no. Que es que la cabina de la Carrack... Claro, ponerle las placas que la cubren es que es muy complicado porque son muchas piezas móviles. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando si me estás diciendo que esta oruga prácticamente es una oruga móvil en piezas? Y ahora resulta que lo otro no es demasiado difícil. Venga ya. Venga ya. ¿Quién vais a engañar? Aquí como podéis comprobar estamos ante uno de los últimos modelos que salió. Que es bastante completo. Es más completo que ninguno. De hecho tienes capacidad de artillería y capacidad de misiles. Un diseño bastante chulo. A mí me gusta bastante el diseño de los ciclones. Me gusta mucho. Y aparte de esto, bueno, pues tienes para escoger el que necesites. Porque por ejemplo tenemos también su versión antiaérea. Nada mal. Tenemos aquí una versión... Voy a apuntar para adelante y para allá. Tenemos aquí una versión antipersonal. De manera que te pones ahí un artillero y reas un poquito con tu cañón de asalto. Y le das caña a la gente. Por supuesto, esta es la versión parece que queda más equilibrada. La versión estándar, normal y corriente. Porque bueno, todo el mundo necesita tener una base, un inicio, una zona por la que empezar. Este es el chasis más básico. Y aún así está muy bien porque te lleva a todas partes. Y tiene capacidad de carga. Aquí podéis tirar literalmente unas cuantas cajas. Dos, un par de cajas quizás. Para transportarlas de punto A al punto B. Y es un vehículo ágil y maniobrable. Esta es la versión de carreras que sacrifica esa zona de transporte. De esas cajas para añadir un poquito de potencia al vehículo. Y por último, si no recuerdo mal. Porque, no recuerdo bien, creo que esto es de exploración. No utilizaba. Esto es un radar especial. R en el Ranger, ¿no? Utilizaba un radar especial para detectar peligros antes que nadie. Así que, ¿funcionalidad real de este modelo en concreto? Bueno, tampoco hay tanta gente, ni tantos casos, ni tantos NPCs como para necesitar verlos antes que nadie. Y esto y lo otro. Entonces, bueno, pues está chulo. Pero, quizás en el futuro bien, pero ahora mismo no tiene mucho sentido. La de carreras, pues siempre está bien. Porque correr más mola. Pero antes que eso, pues prefiero llevar carga a nivel personal. Y ya si os gusta guerrear mucho, pues cualquiera de las anteriores. En cualquier caso, no es un vehículo caro, ni dentro ni fuera del juego. De hecho, dentro del juego es bastante barato, si no recuerdo mal. O sea que es una cosa bastante asequible. Vamos a seguir avanzando. Llegamos a la esperada. Esperada. Esperada Genesis Starliner. Esto en realidad es una especie de 747. Aquí te listaría la cabina. Y a partir de aquí hacia atrás, pues son las ventanitas para llevar a literalmente cientos de NPCs, o gente, ¿no? De un lugar a otro. Bueno, me parecía una idea relativamente interesante, pero no sé hasta qué punto esto va a tener una aplicación en el juego bien, ¿no? A ver qué decís. Y no la van a remodelar, sigue con el modelo inicial. Yo estoy seguro, prácticamente al 80% de que cuando le metan mano a esta nave, algo le van a hacer. Algo le van a hacer. Para empezar, aunque sean los colores, estos colores ya no encajan un poco con el diseño original. Le pondrán los motores que les están poniendo a todas las naves, en la forma incluso. Aprovecharán todo lo posible de las piezas que ya tienen de la Mercury y de las Ares. O sea que esta nave va a recibir, estoy totalmente seguro de que va a recibir un cambio bastante importante. Más allá de que quieran mantener un poco la estética del diseño original. Oye, Lala Nux, hola, aloha, aloha, bienvenido. Oye, pues está guapa. Sí, oye, tiene su rollo. Pero claro, estamos hablando de... De una nave enorme que solamente para hacer misiones de taxista. Entendedme, ¿no? De llevar de alguien del punto A. De alguien, no, a cientos de personas punto A, punto B. Puede ser interesante, no lo sé. No sé si ese es el tipo de gameplay que a mí me gustaría hacer. Hay gente que le gusta, eh, ojo. Y no tiene nada de malo, eh. Entre ellos Jared Huckabee, que dice que es una de sus naves favoritas o de las que más espera. Bueno, pasamos de esta nave, de esta gran nave. Curiosa, cuanto menos. Para hablar de una nave mucho más pequeña que una nave. Es un vehículo de tierra. Una de las motos... Una de las únicas o de las pocas motos con ruedas. Que, sinceramente, mi pregunta año tras año es... ¿A qué carayos están esperando para sacar esta nave? Pues este vehículo. Este es un vehículo de ruedas que mola. Que está guapísimo. Que tiene sus dos cañones ahí. No sé si es que no se aprecia bien, ¿no? Pero... Tiene la moto con dos cañones a cada lado. Con ruedas para anotar el suelo. Con tecnología de las ruedas de Thumbrail. Con un diseño bastante chulo. Y... ¿A qué esperan? ¿A qué esperan, tío? No lo sé. Quiero recordar que ya la vi en el roadmap, pero que faltaban como un montón de meses hasta que saliera. Y fue como... ¿Esto qué es? Inferno. Ion. Ion. Y la favorita de la comunidad, Mercury Star Runner. Para empezar, y sin dudarlo, lo voy a alquilar. Alquilar. Ay, del tirón. Bien, ¿qué es? ¿Qué son estas naves? ¿Qué ventaja tienen? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué de qué? Bueno, nada más que vayas. Esto es un caza pesado. Está pensado especialmente para derribar o al menos hacer frente a cruceros o a naves grandes. De tipo fragata. ¿Por qué? Porque está equipada con un solo arma de tamaño 7. Es evidentemente un arma demasiado grande para un caza normal, pero fijaos cómo lo lleva montado a uno de los lados. Y está especializada en suponer un problema para cualquiera de estas naves. Existen dos modalidades. Una sería la Inferno, que es esta de aquí. La cual va equipada con una cañón Gatling bastante poderosa. Pero con munición limitada, evidentemente la munición física tiene ciertas ventajas, como por ejemplo salta parte del escudo y es capaz de hacer bastante pupita. Además de misiles, como podéis ver, están aquí alojados en su hueco, lo cual no está nada mal. Vamos a ver si podemos entrar para ver la cabina. Y si no, pues esta noche o mañana por la mañana grabo tomas para hacer el Naves Express. Bienvenido por ese, gracias por ese follow, Akron34. Welcome to the Hangar. Estamos mirando ahora mismo la Crusaders Starfighter. O sea, de Ares Inferno. Ya me estoy liando con los nombres. Vamos allá. Bueno, primeras impresiones. Visibilidad de la cabina, insuperable. Muy buena, muy 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 buena. Los MDF. Con la vista del frente, prácticamente dos se ven perfectamente. Y otros dos casi prácticamente sin mirar. El diseño interior muy limpio. Es que me gusta, joder, es que me gusta Crusader a mí. Sencillo, limpio, sin tonterías. Todo ahí en su sitio, perfecto. Y muy bien, y muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tren de aterrizaje. Encender o apagar armas. El vuelo desacoplado. Ya sabéis que todo el rollo este de ponerle a cada uno de los botones una función. Es para cuando la VR o den acceso a VR dentro del juego. Y esa inmersión que sea absolutamente brutal. Encender energía, apagarla. Bueno, ya sabéis. Desde aquí no nos va a dejar hacer mucho más. Y entiendo que esta es la palanca de eyección para que el piloto pueda salir. Y bueno, hablando de los motores que hemos visto antes de la gran nave de C747 y de esa nave para transportar gente de un lado a otro. Fijaos que el nuevo diseño de los motores pues muy probablemente acabe con uno como estos. Al fin y al cabo es parte del diseño. Muy guapa. Muy guapa. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Eso sí, sabemos ya de sobra que es un caza pesado. Por lo tanto, no es ágil. No es rápido. No sirve para un combate uno contra uno. Y por último, no tiene capacidad de lucha a larga distancia como podría tenerlo una vanguard. Es decir, me hace falta una base cercana para poder estar a plena potencia. Vamos a ver qué decís por aquí. Como para pedirles manejar a alguien tal y cual que el sol lo que compre es un arma o una nave pegada. Totalmente. A ver. Tenemos aquí la versión Ion que en lugar de tener un arma de destrucción física es un arma de energía también de tamaño 7. Bueno, es prácticamente un cañón de raíl. Hemos visto esta nave en acción. Hemos visto cómo destruye o one shotea, hace one shot, one kill. Destruye sus objetivos prácticamente de un tiro. No hace falta más. Y a una distancia bastante aceptable. La voy a alquilar del tirón. O sea, ni lo voy a dudar. Muy probablemente y solo porque soy un fan, las trataré de conseguir dentro del juego. Y por último, y definitivamente no menos importante, la Mercury Star Runner. Nave muy querida por la comunidad. Especialmente basada en el halcón milenario. Su único pequeño error o su único problema, que se puso gordita en su diseño original, es exactamente igual que tal y como está ahora, pero más fina. Ahora ha cogido peso. ¿Para qué? Para poder mantener los conductos secretos que tiene. Aún así, sigue siendo una nave terriblemente versátil, donde tiene un gran espacio para guardar un vehículo o para guardar transporte de carga. Tiene acceso a las zonas laterales para, bueno, para dedicarte aquí a guardar más cositas, cosas que no quieres que nadie encuentre. Así como los túneles interiores que dan juego a qué. ¿A qué en realidad? Pues a nada, porque ¿qué vas a hacer aquí? Exactamente. A ver, técnicamente podrías guardar aquí cosas tiradas y que tuviera que venir alguien a encontrarlo o tal. Bueno, pero eso sí, tienes acceso desde los túneles interiores a las zonas de la nave que te permitirán moverte a escondidas o esconder a alguien aquí y cosas así. Pero bueno, si es la única nave que tiene túneles y todo el mundo sabe que los tiene, ya dirás que vas a esconder. Aparte de eso, esta nave tiene una cosita muy interesante y es que tiene servidores para interceptar comunicación. Todos estos servidores son capaces de almacenar comunicación, un tipo de gameplay que no existe todavía. Y esa comunicación la puedes almacenar y vender y tratar con ella como con cualquier tipo de información o de mercancía. Aquí estaría el asiento para controlar esa parabólica, para coger esa información. Y aparte de eso, tenemos el acceso remoto. No remoto, de remoto nada, el acceso normal a tanto la torreta inferior como torreta superior. Y después tiene un acceso ya a su última fase. Zona de recreo, zona de habitación. El cine que está en las habitaciones. Y la zona de habitabilidad. Para guardar, sitio para guardar cosas, almacenaje. Sitio para escribir tus aventuras y desventuras, para jugar al fornite. Cuarto de baño. ¿De baño? ¿Dónde? Ábrete. No sé qué abrir. Hay un botón, ¿no? O sea, esto te he tenido aquí. Ahí está. Cuarto de baño. Tienes aquí tu water ducha. No puede faltar. Y cama para la tripulación. Además de más sitio para guardar. Esto no sé cómo lo gestionarán en el futuro, pero bueno, más sitio para guardar cositas. Y aquí unos armarios. Está muy bien. Zona. De descanso. Cocina para guardar cosas. Nevera. No funcional. A diferencia de la redime recién salida. Pero debería de serlo en un futuro. Microondas y otros objetos. Además de que te puedes echar una partida de ajedrez si te apetece. Básicamente sería coger la pieza. Y ahora con la pieza en tu mano. ¿Dónde está? La dejarías... No, la acabo de lanzar. Y se acaba de perder el infinito. Y así es... Ah, no. Está aquí. Coger. Y ahora... Colocar. Colocar. Como es el primer movimiento, mueven dos veces. Y ya está. Si queréis, echáis una partida. Eso sí, hay un truco en el que coges una pieza que está por aquí. La que falta, que si no recuerdo mal, es la reina. O el rey. Y os lo lleváis a esta plaquita de aquí. Y al colocarlo, se abre el acceso secreto a la parte interior. Bueno, muy chula. Por último, la zona de pilotaje. Aquí tienen un pasillo enorme. Que no entiendo muy bien... No lo entiendo muy bien por qué. Pero bueno, pasillo enorme. Y acceso ya a la cabina. Bien, pues esta nave... Muy querida por la comunidad. Bastante equilibrada en todo lo que tiene. En todas las cosas que tiene. Y aquí está. Aquí está. Y con esto, pues hemos terminado lo que es la parte de... De ver. La parte de ver. Se tiene en directo. Todas las naves que nos ofrece. Ahí están los clásicos motores. Esta nave tenía en su diseño original de un motor aquí central que molaba un mogollón. Pero se ve que ya no pudo ser porque al coger peso ya sobraba. Bueno chicos, pues con esto terminamos. Ha sido un directo bastante, bastante corto. Yo creo que una horita aproximadamente hemos echado. Que es lo que tardamos, ¿no? Casi siempre en realizar un vistazo bien y todo eso. Ya llega siendo la hora de cenar, así que a cenar. Nos vamos a ver mañana a la misma hora. Nuevas naves y comentamos pues todo. Comentamos todo, ¿no? Chicos, nos vemos mañana. Ahí está. Ahí está. Adiós. Sí. Ahí está, lo típico. ¿Dónde está el botón de offline? Aquí. Adiós. Besitos. Abrazos. Chao. 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 Adiós. Chao.